Con profundo pesar, hemos conocido que en horas de la mañana de hoy, 23 de septiembre, falleció Magali Yor Ruiz, madre del héroe de la República, Fernando González Yor. Magali comenzó su vida laboral en el Banco Nacional, donde se inició como secretaria. Fue dirigente sindical y ocupó cargos de dirección en la entidad bancaria. En 1994 se jubiló y comenzó a trabajar en la Unión de Empresas Constructoras del Caribe, UNECA, hasta el año 2000, fecha en que se incorpora activamente junto a las madres y esposas de los cinco héroes en la campaña por lograr la liberación de los luchadores antiterroristas. Resultó electa diputada en la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El comandante en jefe, en acto solemne en el Teatro Carlos Marx, efectuado el 8 de marzo del año 2002, le impuso la orden Mariana Grajales por acuerdo del Consejo de Estado. También fue acreedora de la medalla 23 de agosto, distinción honorífica de la Federación de Mujeres Cubanas. Magali Yor se distinguió por su firmeza en defensa de los principios de la revolución. Al morir, ostentaba la condición de militante del Partido Comunista de Cuba. Por solicitud de la familia, su cadáver será cremado.